30 vecinos de Cutralcó recibieron los decretos de adjudicación de sus lotes para construir la vivienda propia. Son terrenos ubicados en barrio Sani y en barrio Pueblo Nuevo. La verdad que siempre esto se nos ha hecho una buena y sana costumbre de tanto en tanto estar ampliando el égido de nuestra ciudad. Y creo que esto es en gran parte el esfuerzo de cada uno de ustedes que deciden o toman la decisión en familia de poder quedarse aquí en nuestra localidad. Y creo que nosotros simplemente hacer el esfuerzo de mantener una política de Estado coherente que tiene que ver con el desarrollo y crear las condiciones indispensables para que puedan tener el menor inconveniente al momento de comenzar a construir su hogar o ya de instalarse definitivamente. Así que nuestro orgullo es que en esta entrega, que son más de 30 terrenos, hay de distintos barrios. Fundamentalmente el barrio Sani que se sigue poblando hacia aquel sector, que es el Benjamín, podemos decir, de aquí de nuestra localidad. Y obviamente que Pueblo Nuevo también va haciendo lo suyo, extendiéndose. Y bueno, creo que esto es lo importante. Lo importante es que cada familia que pega un ladillo es una familia que se queda. Y bueno, esto nos hace sentir muy bien. Y hacer los esfuerzos necesarios, como dije, para que cuenten con los servicios principales. Así que nada más que decirle que, bueno, sigan y continúen con ese esfuerzo y ese sueño que tienen cada uno de la familia de tener el hogar propio.